Te miré a los ojos sin querer, mi vida cambió, llenaste mis mañanas Siento que hay un pacto entre los dos, te confesaré, sin verte te soñaba Yo sé que este amor brillará, que todo el dolor llanará Júrame que no es pecado sentir este amor, que rompe con las telas Que valen más que mil regalias, no es el pan, es lo que siente mi corazón Si amar es un milagre, este es amor Ya no soy la misma que era ayer, y le pido a Dios, la fuerza necesitará Voy a gritarle al viento mi verdad Ya no importará, más que tu mirada Por siempre te voy a abrazar, y todo el dolor sanará Júrame que no es pecado sentir este amor, que rompe con las telas Que valen más que mil regalas, no es el pan, es lo que siente mi corazón Más allá de lo prohibido, es este amor nuestro destino Júrame que no es pecado sentir este amor, que amor es un milagro Este es amor, que es tu amor Este es amor